La titular de la Secretaría de Turismo en Michoacán, Claudia Chávez López, anunció las dos nuevas rutas que la empresa Viva Aerobus abrió con destino a Monterrey y Tijuana. En rueda de prensa, señaló que el destino Monterrey-Morelia tendrá el primer arribo este sábado, mientras que la ruta aérea Tijuana-Morelia arribará por primera vez el 26 de octubre. La conexión aérea con Morelia pues se empieza a incrementar, como saben, y lo vimos este verano donde las cifras en el perfil del turista, las cifras nos marcaron el que ya casi estaba equiparable en el verano las personas que vienen por autobús y las personas que vienen por avión. La funcionaria estatal indicó que el destino Morelia se ha convertido en uno de los favoritos para visitantes del norte del país, que significa cuatro millones de potenciales turistas en Monterrey, Saltillo y lugares cercanos al norte. En Michoacán tenemos un 1.5% de nuestros turistas nacionales que vienen de Nuevo León, que ahora vienen o vía México o por carretera, pero con el vuelo directo seguramente esto se incrementará y es una ruta que la verdad había sido muy pedida. Por su parte, Walfred Castro Novello señaló que Viva Aerobús es la única ruta que oferta el destino de manera directa, lo que se convertirá, dijo, en parte de la alianza estratégica para potenciar el arribo de visitantes provenientes del norte del país. A la par, indicó que son 101 rutas en 43 destinos las que oferta la aerolínea, entre ellas los nuevos viajes Monterrey-Morelia y Tijuana-Morelia.